Hola y bienvenidos a los fans de LvGames, hola y todos estamos aquí en Resident Evil 7, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, escapamos por fin de la maldita casa, llevándonos a Mia y condenando a Zoe en el camino porque utilizamos una de las dos vacunas en Jack, tengo para hacer absolutamente nada, puedo hacer balas, meh. No se yo hasta que punto, se lo ha llevado todo, toxin E, de tejido, muestra de tejido, biológico E, solo para producir sujeto ese E, la toxina debe ser estimada antes de esto, es difícil de pillar. ¿Aquí hemos ido ya? Bueno, si, eso, creo que está roto, oh, vamos a hacer otra acuación. No me queda, ¿no? No me queda corrosivo. Vale. Uh, más químico. Balas de metralladora. ¿En serio? No tengo ganzúa, ¿verdad? No. Pues a no ser que haya alguna por aquí, cosa que dudo, cosa que dudo mucho, pues no puedo abrir eso. Mejor si ven, ven, venimos por aquí a, aquí abajo habrá alguna ganzúa. Quizás, no lo sé. No, ahí no, vale. Pero hoy vamos a terminar hoy, o sea, no queda mucho. Que hay alguien hablando en mi casa. Aparte, a pesar de que cierra la puerta, se oye un montón. ¿Para arriba o para abajo? No sé si por aquí puedo ir. No, hace falta algo. Nosotros nos estallizan. Se supone que es lo que estamos buscando, ¿no? Debería hacer unas balas, solo porque estoy completamente indefenso ahora mismo. Una de balas. También descubrimos lo que era Evelyn, que era la... Una especie de niña sujeto prueba, arma bioorgánica. Era un arma, ¿no? Un arma bioorgánica. Como siempre. Más pólvora. ¿Hay algo más aquí? El Quincenovia, ojalá. Pero no, era Anabel o algo así se llamaba el barco. Va en vez de control remoto. Y un señor. Nada. Ah, pues esto es lo mismo. Pues por donde hemos ido. ¿Ves? Me está dando mucha hierba. No me gusta, la verdad. Quiero esa metralleta. Mapa del barco, como concepto. Quiero esa metralleta. Muy feo me parecería que no me quedasen corrosivos solo porque los gasté en las bombas. O sea, no podía saberlo. Espero que me den más. He intentado saltar. Vale. No parece que haya nada. Pues con la llave de cruceta podemos meternos en el ascensor. Espero, por favor, poder pillar esa metralleta. Si no, me voy a enfadar bastante. Ah, vale. También porque por allí también hay una zona que no había abierto. Uy. Yo quería bajar la mano. Luis, el cable está completamente abuscado. Tenemos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo. Fuck. No quería hacer eso en absoluto. Tenemos que ir al repuesto, pero tenemos que usarlo para la enfermera tercera planta. Te voy a hacer que preguntar al Dr. Wilder. En la cama de la sala de máquinas número 2. No puedo bajar hasta que haremos esto, Duane. Falta un fusible. Me cago en la leche. Me cago en el fusible. Un cuchillo. Un cuchillo. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Madre! Balas normales, ¿eh? Un clásico. Vale, vale. Darme corrosivo, si no me voy a enfadar, ¿eh? Dice, el año está la pesadilla. Ahora con sí, ¿eh? Los oponentes siguen sufriendo. Sí. Desde luego. Esta señora lo está pasando muy bien. 16 años. Toma ya. Bueno, 16 años desde que se hundió el barco. Ganzúa. ¡Oh! Ahí ya está. Sí, esto es solo esto. ¿Dónde hemos visto algo cerrado con ganzúa? ¿Eso? ¿Esto se abre con ganzúa? Hombre, si se abre con ganzúa, prefiero abrir la de la metralleta, no te voy a mentir. Pero lo que pasa es que ya no sé si puedo llegar hasta allá. Sí puedo, ¿no? Sí, sí que puedo. Vamos a pillar la metralleta. Eh, pero la ganzúa era para esto. ¿La ganzúa vale para estas puertas o no? Aquí solo vale la... Jolín, hasta luego. Que no, que no, que no. No, prefiero usar bombas. No estoy yendo bien. Vale, por aquí. Si la puerta del capitán solo se abría con corrosivo, entonces la ganzúa es para usarla en ese sitio. ¿Dónde está el... El calimero ese? Jolín. ¿Qué vamos a ver? Esto no estaba antes aquí. Eh, Ethan. Pues yo la veo bastante tarde. Hombre. Me he chotado dos. Y esto no lo he visto antes. Pero bueno. Sí, chica. Claramente no eres real. ¿Por qué antes no había hecho esto yo? ¿Por qué no lo había visto? Vamos. Sí, eso se va a abrir con ganzúa, seguro. ¿No? Falta la llave del capitán o algo así. Pero bueno, que no tengo balas. Espero que no caiga. Entonces la ganzúa es para... La ganzúa es para esto. Es que a lo mejor hemos que mojar esta. Ahí está el corrosivo. Me voy a poner la bomba. Esto estaba aquí, ¿no? Tío, ¿dónde está? ¿En serio? Cosa más inútil, tío. Pues nada, vamos a seguir. Por donde toca. En teoría. Por la escalera esa, ¿no? O al comedor. Espera, ¿puedo bajar? Ah, puedo bajar porque puedo ir por ahí también. Me van a reventar. La puta de oros. Oh, mirad a dónde estoy. Pero ahí no me interesa ir. No hay nada aquí, ¿no? Esta zona es el análogo al laboratorio Umbrella. En todos los Resident Evil. No tiene brazos. Evita está arriba. Oh, un corrosivo. Soy una operación especial. Ah. Vale, esto es lo mismo. Aquí hemos estado. Uy, nos han dado un corrosivo. ¿Solo uno? Solo uno. Si guardo aquí la moneda Luego lo tendrá el otro Pues acaso no Como total no me falta espacio Tenemos un corrosivo Supongo ¿Y esto? Para ir de un lado para otro ¿Aquí se usa corrosivo? Si Chachi Oh, nice Muy bien todo, tío Además ha recuperado el corrosivo Vale Eh, hay que ir al S2 A ver, estamos aquí Nos interesa subir Corroer ahí Subimos y corroemos ahí No What? No puedes huir de muchísimos de estos, eh Huir Suele significar mínimo un golpe Puedes entrar al comedor o corroer Pero es que no tengo balas Me está siguiendo, ¿verdad? Ah, aquí no es corroyendo Ah, está abierto Simplemente es que no había venido Ah, no O sea, aquí sí que he venido Esto no tiene nada Vale, es correr ahí Vale, vamos a entrar al comedor primero Por suerte los mata Hmm Se han conectado los cuadros ¿Verdad? Sí Eh, todo Ah Oh, toma ya Bastante sencillote, ¿no? También te digo No es que hubiese un Un lore súper profundo Mucha bala me están dando, eh Vale Vamos a corroer ahí Me encanta la expresión Vamos a corroer ahí Uh Al menos creas que no Esto se hace rápido Corro yo Uh Ahí está Llave de la taquilla Que será el capitán Más bombitas Y vámonos ¿Verdad? Ahora para arriba Al piso 3 Sale el control Y luego ya nada más Ah, vale Luego ya hay que salir Por donde Por donde está Realmente puede salir mucho antes Sí Puedes salir mucho antes Pero Te quedas sin la metralleta Y sin cosas A lo mejor la larga Es lo más útil Claro, pues esta es la salida Vale, yo quiero al capitán Primero Quiero mi metralleta Yo quiero mi metralleta Quiero mi metralleta Quiero mi metralleta Si ves ahí No lo miras Hola No me quedan unas cuantas No Pum 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 Además aquí hay que ir una bomba Pum 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 Es aquí Aquí estaba la moneda Aquí corroemos Me sobran aún Es que si no pillas los otros tres Pues puedes venir aquí directamente Pero Pero no tienes esta cosa Es como de pronto Como sabemos que Mía sabe usarla Debería La verdad es que debería Es un grandote, ¿verdad? Me puedo ir Me quiero ir Se ha ido Se ha ido Ah, no puedo abrir aquí Pero bueno, ¿dónde coño está? Ah, que eso es lo que me tengo que llevar ¿Puedes cogerlo, mía? Oh, oh Vale, el ascensor Hola No, voy a ir Voy a ir Voy a ir Aquí, ya Vamos a ir Volviendo Volviendo Happy porque soy inmortal espera que explotaba si, me sembra que explotaba vamos espero que no salgan más o poder irme corriendo al menos y donde era, era abajo, ¿no? sí ¿qué me estás contando? ¿qué falta? un fusible ¿dónde hay un fusible? si, ahora vemos que no hay un fusible ¿dónde hemos visto un fusible? me quedaba ni por aquí pero aquí no había nada, ¿no? ojalá hubiera un fusible en algún lado que ya he usado y no me acuerdo aquí falta un fusible ¿me han dicho en algún momento donde podía haber uno? ¿me quiere sonar? espérate un momento voy a volver es que me quiere sonar que escrito ponía sé dónde hay un fusible o algo así me quiere sonar vamos a ver el papelito al lado claro, este comentario es que no puedo estar pero no tengo que usarlo para llegar a otro problema que es la enfermedad tercera planta voy a tener que entender la enfermedad la máquina es número 2 pero no puedo bajar hasta que haremos esto no, claro pero si fue el fusible no tengo yo nada de aparición fusible, ¿no? la forma no coincide pues no está mentira no tengo que ir donde hay un fusible o sea que hay algo parecido pero es un agujero de fusible aquí hemos estado ya todo esto lo hemos hecho ya ¿hay algún lugar donde yo haya usado un fusible y no me acuerde? porque la verdad me apetece cero ponerme a dar vueltas como un loco por todo el barco sin saber dónde tengo que ir me he debido dejar el fusible en algún lado voy a mirar dónde está ya está oh lo hemos encontrado lo he encontrado fíjate tú me acordaba que había un fusible ahí se supone que tendría que haberme acordado pues mira ha sido una verdadera suerte que estuviese ahí pues si no hubiese mirado hubiese cerrado el juego hubiese mirado internet hubiese dicho no me si estaba ahí vámonos ya la S2 no no la S2 la S2 ah vale vale S2 porque es toda esta nueva parte ¿dónde me has escondido niña espera y mi cuchillo ahí ahí solo es uno no sé no sé dónde ha caído ese vale 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 Sí, por favor, gracias Dime que la metadita se la queda a Ethan Cuando vuelva a controlarle Ah, decía que me sonaba este sitio Aquí es donde fuimos con Lo teníamos con Mía cuando veníamos a A lo otro Joder ¿Va a bajar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar Tira Tira para allá Ah, quita No puedo pasar Uy, eso se lo ha hecho solo Yo no le he dado Qué injusto es que explote Tienen que estar contadas No voy a tener Pero, eh Nueve no tengo Ya te lo digo yo Creo que nueve no tengo No sé cuántas tengo Supongo que al final eso Mía y Ethan compartían inventario Necesito que hagas algo por mí ¿Y Ethan? Bro ¿Y Ethan? Perdón ¿Y Ethan? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dirás? No soy un asesino, hijo Ni Margaret Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Parece como que La cosa es que conecta las mentes Entonces, normal que Así justifica lo de las mentes Que esté pasando esto No está Margaret Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir la sed Pero y si lo puede hacer Con cualquier persona En cualquier momento Si vimos que literalmente A una persona que tenía delante Sin haberla tocado Mira La niña lo que quiere Es una familia La niña Bastante gilipollas Pero entonces Este hombre sigue vivo Si estáis conectados Si te está hablando A través de las raíces Significa que Él y Zoe Siguen vivos ¿Cómo que no la quiero? No voy a dañarlo Ni yo que va Ok No eres mi mamá ¿Recuerdas? Mira Mira cómo el tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma. Llévate esto. Se está poniendo nerviosa. Espera. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida. Dices que hice. No voy a poder resistir mucho más. La escala... No me queda clara la escala de poder de la niña. ¿Qué puede hacer y qué puede no hacer? ¿Por qué está haciendo esto? Es decir... ¿Por qué? No tenemos nada. ¿Qué es esto? ¿Pues está vacío o está lleno? ¿Va a ser la abuela? A lo mejor ha adoptado una forma de anciana. Su cuerpo físico. Es culpa tuya. No. Si es buena niña al fin y al cabo está loca. Lo he desbloqueado como pez en el pantano. Tengo un montón de peces muertos. Qué mal. Tiene que oler aquí, tío. Este barco se estrelló y nadie se molestó en buscarlo. Es decir, ha pasado tres años. Es un helicóptero eso. Juni. Helicóptero. El barco de Umbrella se estrelló. Umbrella no. ¿Quién fuese? La organización que estuviese llevando el barco con la niña esta se estrelló. Lo perdieron y nadie se molestó en mandar un equipo de rescate. ¿Qué sitio es este? Es la casa vieja. ¿Es donde luchamos contra Margarit? Parece. 8 de febrero del 1892. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Tuan y Beckford han muerto. Y Hughley nunca volverá a caminar. El viejo Stan estaba bien. El suelo ahí es muy estable. 9 de febrero de 82. La compañía no va a mandar esfuerzos. Dile que hay que trabajar con su doble turno. Me muero. Vas por volver a mi país. Mira, es al de Abercrombie. Dable del Sur. ¿Dónde? Probablemente pueden imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. ¿Eso es? A través de Chris. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito. Disparar a matar. Es Chris, ¿verdad? O sea, yo sabía que Chris salía en el juego al final. Había visto una imagen. Aquí está para ponerte la magnum o los psicostimulantes. Supongo que es porque si has llegado hasta aquí. Has de tener las cosas de mía. Oh, pues sí que tenéis... Oh, ocho monedas. Por una moneda, tío. Por una moneda no le puedo llevar una magnum. Pues qué tremenda basura. No te voy a mentir. Pero bueno. Es lo que hay. Parece que es final de juego ya, así que... Pues qué mal, tío. No vale para nada. No vale para nada. A ver, a ver, a ver. Poco, poco, poco. Vamos a llevar no solo objetos de... Construcción. Una ganzúa. Ah, esta es la de mía. ¿Me puedo tomar esto? ¿Cómo encuentre ahora una moneda? Ojalá hay una moneda. Espera, no... Es que hay cosas. ¿Qué mal rollo esto de... De ver y a la vez no ver nada? O sea, ver que hay cosas pero no ver dónde. Parece que fuera. Sé que no tengo nada, ¿eh? Pero quiero pillar esto antes de que se me acabe el psicoestimulante. Una bala de magnum. Ya está. Lo que nos hemos dejado es la... Me ha faltado una moneda, tío. Qué maldito horror. A ver. ¿No tengo balas de pistola? Ah, sí. Por cierto, él, ¿has conseguido las cosas de mía? Ah, sí, porque sí. Sin venir a cuento de nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo hacer neural? No podemos hacer neural. Vamos a hacer esta. Que está bastante bien. Las de magnum las guardamos porque nunca las vamos a poder utilizar. Muestras de tejido de Evelyn No hay otra idea que contienen muestras de tejido de Evelyn Eso en el laboratorio nos permitirán No hemos guardado este objeto en el baúl, ¿no? Pues vaya La G17 no Una ganzúa El lanzagranadas Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí De medicamentos voy bien A ver, de momento vamos a guardar El lanzagranadas La metralleta Y las bombas por si acaso Y ya está Y como nos dejamos el guardar lanzagranadas Dejamos esto y ya está Ah, ahí está Vale, pues Vámonos Muy triste esto, ¿eh? Bueno, he dicho que hay un laboratorio Bueno, lo he dicho Lo ponía en la pared Uh, espera Que hay un montón Oh, oh ¿Algo por aquí? Honing Eh ¿Dónde está? Ah, vale ¿Qué ha desaparecido? ¿Cómo hay una moneda? Oh, una hierba Tirorirorí Me No me he rentado mucho Gastar tantas balas para esto Me parece un poco obligatorio, ¿no? Si tiene que subir el Al laboratorio Al laboratorio Ok Los que le dan miedo a Brian ¿Qué? Ah Encima de esto Que el loco este Me ha ido poniendo Bombas Sí, pues espérate Que una de estas No sea Todavía Aputiza la metralleta Para desactivar las bombas Ostras Espera Que ellos no son listos Está vivo No 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 Vale Me suena Me suena un camino Me veo que ahora ya Solo va a seguir Matando bichos Hasta llegar a Vaya, hombre A la zona final Uh Muy ricas De magnum Parece una maldita Parece una maldita broma Uh No puedo dejar caer eso Eh, pero bueno Uy No Uff Es que está vivo todavía A mí no me importa matarlos Uring Está vivo Madre de Dios Vale Pues nos queda un camino Espera De aquí venimos O sea Si que era por ahí No Si hay como un muro Ah What the fuck Hay que Empujar esto Ah, vale Mejor los podría haber atropellado Aún estoy esperando el momento En que encuentre otra moneda Y me quiera morir Porque he gastado ya tres En la Mejora de salud Y ya no podría Ya no me daría Va a pillar lo otro Ah No estaba ni atento Pero bueno Está lejísimos Yo no entiendo Las bombas que están súper lejos Como Como explotan O sea Que ¿Cuál es el mecanismo de? Ha leído Lucas Esteroides Pero eso es mejor La vida máxima Automáticamente No Vídeo del 16 de enero 2015 Gracias a todos Encuentro relajado Y con la vista todavía Espejada hace una semana Ya todavía Se cree que me controla Tenéis que trabajar Para lo de eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino que es tan estúpida Como tal Papá y mamá Todavía están con los efectos Me punto Toda esa obsesión Con la familia Eso es serio Sabéis programamos Nosotros en su cabecita Porque es una putada Esa zorra de mía Todavía anda A medio camino Entre la realidad Y Evelyn La landia Se pone muy violenta Si quieren cerrar una celda Pensaba que Evelyn Se enfadaría Porque mía es su favorita Pero qué pasa del tema Que su va a visitar De vez en cuando Cree que mi mamá Es su mamá Como digo Vuestra arma biológica Estaba en la cabeza Estaban Estaban en contacto Con esta gente A lo mejor Estaba en contacto Con los que la querían robar La sesión de Evelyn Por la familia Está fuera de control Está obligado a todo el mundo A adaptar desgraciados En la calle Para añadirles al circo De su familia Igual se está cansando De que mía no esté con ella Pero para mí es un problema Porque tengo que limpiar Este apicio Cada vez que viene De alguien nuevo Por cierto Evelyn parece estar enferma O algo Se empieza a estar robando Y se está enqueciendo canas Eso es normal Como si estoy haciendo vieja De repente Es la vieja Evelyn se estaba haciendo vieja Esto es un asco Porque Voy a tirar esto No solo mi salud Máximo ha aumentado Sino que además me ha curado De Infection Report Mira es la misma mujer Necrotoxina E Dosis después de la serie es E 10 minutos tras la dosis Muerte 5 minutos tras la dosis Vómitos 12 minutos tras la dosis Clarificación celular Pues Lucas tenía que Un bonito laboratorio Tarjek al caer Que es un serie cosa Necrotoxina E Te estoy a hacerlas del tejido Cualquier sujeto Usando el modelo de arme biología Serie E Usar solamente Disponer de sus sujetos Serie E La toxina sería estimulada Antes de usar Se lo puede conseguir Colocar una muestra de serie Del contenido Ah vale Colocamos la muestra Por eso te obliga a tenerla Porque tiene que haber Tantos mini fetos podridos ¿En serio? Que líquido les va a sacar Un feto muerto No sé si está seco eso Y esto para Evelyn ¿No? Para la abuelita Nada más No hay aquí nada Sobre el virus T A lo mejor Pues Lucas al final O sea Entonces el loco Era súper inteligente En realidad estaba Consciente de sí mismo No estaba por las familias Él estaba a su bola Esto ya sí que huele Al final del juego Ah voy a dejar Voy a dejar lanzallamas Porque no me gusta Y la mierda esa Ahora ya nos tenemos que llevar Todo lo que vayamos a usar Medición neural Medicamento fuerte Tengo tres y tres Lanza de más fuera No me interesa Mejoradas sí No Lanzagranadas Incendiaria Vamos a sacar estas dos Y nos llevamos Así Esta otra Espera Vamos a guardar Por si morimos Vamos a acabar ya el juego Aunque me quede Un vídeo de una hora y media Mejor que dejarlo Solamente Solo queden Muchos enemigos Y ya está Y el boss final Será Lucas Ay no he cogido Ah no sí que he cogido Las hierbas Uy Soy de la niña Entonces Tiene sentido Cierta Punto De lo de la telequinesia A ver Por ejemplo En la niña estoy tocando El piano Cuando yo no estaba Porque Siempre pueden decir No se metió en tu mente Y ya está Cuando te metes en la mente Y cuando te metes en Hace poco me pensé Super liminal Cuando te metes en la mente Y cuando te metes en Las fantasías Pues ya Todo da igual Oh oh No es lo que ha dado Menos es más Por matar a dos Con una sola vara ¿Verdad? Hace un logro bastante típico En los videojuegos Qué útil la pistola Vamos a ir full escopeta Tío Contente de hecho Valas debería darme de sobra Vamos Muy mal típico La cosa Vamos con la metralleta No te lo mentí Me gustan las escopetas No sé en qué momento Consiguió yo 40 balas de esto Espera Vamos a quitarnos esto Y ponernos esto Ahí Se pasan Al final Le dan un montón De munición No sé No sé qué bichos Me esperan Pero Poco a poco No tengo prisa Aún nadie ha dicho Autodestrucción De ningún sitio Así que no hay prisa Oh Hay otro Faltan como Seguramente En algún momento Tres de los gordos Así Para eso Les meteré las granadas Mirenos Ya faltabais Dos Creo que no les he dado Juntaos por favor La neural funciona No están ¿Ya están? ¿Ya están? Te da un huevo de cosas No te hace falta la mitad Todo el juego Siendo rakanos De hecho Podría haberme ido O sea Los he matado Por matarlos Pero Les haces un poco El esquive Y te vas Supongo Si eres Tan malo Como para no Llegar hasta aquí Sin balas Ni nada Pero jolín Hay que ser malo Al final Al final Te matan de dos golpes Y todo esto Pero El late game Baja un montón En la calidad Bueno O sea Aún me están dando cosas Todavía no será el final 150 balas Mapa de la mina Mapa de aquí Si me lo acabo de pasar Qué absurdo ¿No? Dame un mapa ahora Llevamos una hora ya Ese era el final Del juego No voy a parar ahora Ah Por eso la abuela Se teletransportaba Todo el rato Porque No era real O Porque a lo mejor Se movía Gracias a los Eh I know This place Esta es la casa antigua Anda No estaba loca No estaba loca Es culpa tuya Qué inyectazo Te voy a meter Uy Ya he vivido esto Tampoco me dejaste Muchas opciones ¿Es mamá la que viene A por ti? ¿En serio O en modo figurado? Voy voy ¿Dónde estás? ¿Chicas dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Pero bueno Pero vamos a ver ¿Esto ha sido de verdad? ¿O en modo figurado? No me ha quitado vida Creo No es Joaquín Tío Siempre tienen que terminar Con una escopeta De una escopeta De una motosierra Si no No es Resident Evil A partir del 4 Dijeron Si no hay motosierra No es Resident Evil Buah Lo he leído otro día Que el Nemesis Del 3 Remake Está como cambiado Para enlazarlo Con el remake Del 4 Que van a hacer Que ganas de morirme Antes de jugar Resident Evil 4 Remake No voy A jugar No Aparte eso de Pero no se supone Que puedes hacer Que cualquier persona Pues no tío Yo que sé Es que no son de toque Subo ahora o que Pero bueno Hasta allá Ah Estás ahí ya de verdad ¿Verdad? Pero bueno Ah ¿Qué tiene que ver? Que ponga la escopeta Adelante Con que te desestabilice Me va a morir Te pillé Me tengo que curar Pero Me tengo que curar Bastante No sé Claramente Te lo has ganado ¿Quién iba a pensar? Que la abuela Que estaba solo para Ser una pequeña referencia Pues entonces Sinceramente La Magnum No vale para nada A no ser que pilles Nueve monedas Ojo No está muerta ¿Verdad? Espera Te voy a meter neural Eres una cabeza No te tiene que hacer Mucha gracia Munición neural No sé lo que es Pero no te tiene que hacer Por qué siempre Volvemos a Gevirkin Ah digo ¿Me ha matado? Me ha matado Pero bueno What the fuck ¿He muerto? Ah no Oye Me ha sobrevivido No no ¿Por qué haces esto? No ¿Qué estupidez? ¿Por qué haces esto? No ¿Por qué haces esto? Pero bueno Pero bueno Me va a matar Me va a matar ¿Verdad? Pero bueno Es una magnum Albert Albert01 Albert01 Se llama Albert Es para Ojalá 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 Disparase proyectiles Mágicos Ojalá Fuesen literalmente Proyectiles mágicos Entonces Para que tanto Ah bueno A lo mejor tenía Muestras del Antivirus Este Porque si no Poco me lo explico Que esto hiciese esto Que mal está hecho Cuando se rompe Bueno Final del juego Tengo tantas opiniones Encontradas Que creo que al final La conclusión es que no me ha gustado O sea Más que el Más que el Más que el 6 Eso seguro Pero No lo sé Lo he bloqueado Medicinas y golosinas Mugre y óxido La noche llega a su fin Hostia Pues me quedan como 80 DLCs Que me compré La Legendary Edition Esta es Chris ¿No? A lo mejor te reclutan ¿No? Ethan es el El protagonista Del 8 Cambiado está Chris Soy Redfield Por fin te encontramos Por fin me lo contaré Cuando me habéis buscado ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Nani? Así Así Con esa frase Quieres terminar A ver Parece muy Es muy slasher En ese sentido En plan Este juego parece un slasher Ethan Ey No estás muerta Tómate esta Nani Estando un químico Estás viva Me alegro Qué fusibida Como en Ostras Qué ganas de ver Cabin in the Woods Otra vez Sé muchísimo que lo veo Dicen que cuando Una puerta se cierra Creo que es el La cuspida De las películas Es láser Una se ha cerrado Esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo No fuimos las únicas víctimas También los Baker Eveline Los transformó Bueno Mia Ambrella Esto lo había visto Este logo tan raro Y esta gente Han venido a hacer limpieza Ambrella Como organización De limpieza Había aceptado El haber perdido O algo así No sé Pero ha vuelto Y después Esto viene en la película Esta de Resident Evil No sé ¿Cuál es Revenge? No lo sé Puede que esta sea La nueva Ya la vi Pero es que no Ya el lore Del Resident Evil Está como muy Inconexo Bueno Se les jode el logo Con el siguiente Uh ¿Qué más? Ah Es la canción Solo Me gusta un montón Esta canción Tío En Rony Vale Son los créditos Unos créditos Bastante bien hechos Ah No sé por qué Tío Será cosa mía Pero a mí no me ha gustado Creo que Intenta algunas cosas Que no No llega a hacer bien Es decir No sé De longitudes Igual de largo Que otros De eso De hecho El 6 se me hizo eternísimo Porque es Extranjadamente largo Pero sin llegar a ser Muy divertido El 4 y el 5 Digo me voy a hacer Pero esto dura lo mismo Que el 1 o 2 O así Más o menos Unas 6 horas Y tal Lo que pasa es que Se alarga de algunas maneras También es que hay Espiranes que se lo hacen En menos de una hora Porque Conocen todo lo que tienes que hacer En cualquier momento Te sobra la munición Así que te hace un montón Que no te cojas La historia me chocó un montón Porque vale Sí La niña iba en un barco Y tal Pero bueno De historia Resident Evil Acaba siendo una mierda De 4 para adelante Así que olvidémonos Y No sé Debería haberme gustado más Porque Soy un amante De los Slaser Y eso que no he visto Muchísimos Tío Pero si Slaser Pasa una cosa Que Vale que O sea O eres Súper culto Del cine O eso Un poco La música Bueno no puedo Esta canción Me lo montanazo O eres súper culto O es que hay películas Que no conoces directamente Hay un montonazo De películas de Slaser Que no conozco Y me gustaría conocer También es que Para ser un cinefilo Realmente tienes que haberte visto Las mismas películas Una y otra vez Pero yo Salvo una película del día Entonces solo me veo Una Y luego a otra película Siguiente No voy a verme una película 80 veces Y más cuando es algo como Jason 5 ¿Sabes? Yo que sé No me acuerdo de nada De Jason 5 Pero bueno Es la de la ciudad No lo sé Estoy dando vueltas ¿Qué son los series D Y los series E? ¿Muestras? ¿Simples muestras Que tenían en el barco? Por ejemplo ¿El barco que tenían? Se suponía que eran Mentira ¿No? Que era un barco de carga No sé Supongo que Puedo buscar en A lo mejor en No sé Puedo buscar la historia Pero es que me da un poco de igual Pues ya está Resident Evil 7 Terminado Evelyn muerta Vale Vamos a mirar A qué DLCs nos quedan Y Podemos a ver No Calla hombre Sí Sí Salta Sí Dificado normal 635 5 reinicios TC20 Mr. Everywhere TC18 Hay 10 Bueno si hay 18 6, 3, 18 28 28 72 documentos 59 baules 30 medicamentos Un estabilizador ¿Un estabilizador? ¿Qué coño es un estabilizador? Y 3 esteroides Dificultad manicomio Arma Albert 1R Se ha tenido todo el baúl De la distancia principal Los secretos de la defensa Señor Todo el baúl De esta defensa principal Uh Esto es lo siguiente Que hay que hacer Cuando tienes Detecido No te giro Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que haremos a continuación Vamos a ver Que Descargarlo Es que lo gratis A tres de más ¿Descargarlo? Espera No lo tengo Ah Podemos ver A ver Qué episodios hay Para Para saber Qué tengo que hacer Pues eso Más Coño No Pero yo había visto Extras Aquí No Ah Tengo que descargarlo En la tienda Fin de Zoe Un nuevo peligro Emerge semanas Después de No soy un héroe El hermano de Jack Joe Debe acabar con la amenaza Y salvar a su familia Con solo sus puños 55 cumpleaños de Jack El cumpleaños de Jack Pero no le interesan los regalos Lo que quieres Comida Así que mejor Que te des prisa Izan debe morir Izan ya va a acordarse A su mamá Cuando lo empiezan a morir Una vez otra vez En este minujuego Difficultado Pabullante Te recomendaba Que completes el juego Antes de intentarlo Bueno Pues da para cinco episodios No sé qué Pero que esto es una basura Da para cinco episodios Así que Nada Lo vemos próximamente Ahora pues Un saludo a todos Y hasta la próxima Cinco episodios más O sea La serie me ha durado seis Y este va a ser cinco En fin Da igual Adiós